El futuro y el destino de nuestra nación, pueblo dominicano, ya no solo se define entre políticos a tiempo completo. Ahora en el PLD, el próximo 6 de octubre, tenemos primarias abiertas y tú y todo el que tenga cédula de identidad personal podrá ejercer su derecho al voto en las primarias del PLD. ¡Sangre nueva que abre paso al palacio y lo digo convencido de que es precisamente el compañero Gonzalo quien ganará las primarias del 6 de octubre! Y no solo, no solo que ganará las primarias del 6 de octubre, sino que será el próximo presidente de la República Dominicana.